Sobre el concurso CAS, en ninguna parte del WhatsApp se han direccionado plazas. El concurso CAS y nosotros hemos revisado todos los WhatsApps. Son seis expedientes detectados con contratos falsos. Todos los expedientes que hemos detectado en base a las denuncias, todos están con contratos falsos. El director de la red de salud Conchucur, Cristian Romero, se mostró un tanto incómodo tras las declaraciones del consejero por la provincia de Huari, Edgardo Leonides Solis Narro, puesto que en ningún momento se acercó a solicitar ninguna información, por lo que explicó que el concurso CAS se llevó de manera correcta en presencia de diversas entidades. Aversar y a pedir información como dicta la ley, y debió habernos pedido, ya sea acudiendo o con un documento, solicitarnos la información que él creía era conveniente. El concurso CAS, y nosotros hemos revisado todos los WhatsApps, tengo todos y los he leído varias veces, en ninguna parte de los WhatsApps se habla que se está direccionando plazas. En ninguna parte de los WhatsApps dice que están hablando de mí, que me están haciendo, conversando conmigo para tener plazas. Lo único que he visto acá es una que dicen que me van a mostrar una foto de trabajadores que han hecho campaña por el maicito, que esos trabajadores siguen laburando hasta ahora y no hay ningún problema con esos trabajadores. Nosotros no evaluamos a trabajadores por su línea partidaria, los evaluamos en base a trabajo. Y el concurso CAS, nosotros tenemos los cargos que para el concurso CAS hemos invitado al colegio médico, al colegio de enfermeras, al colegio de obstetras y a todos los colegios, al sindicato de trabajadores, para que estén presentes. Y hemos tenido al sindicato, que siempre son los veedores, y velan por el cumplimiento de todo. Han estado con nosotros en todo el proceso CAS. No tenemos ni una sola queja, ni una observación de ningún trabajador que haya postulado o que haya ganado la plaza que no cumpla con el perfil. Entonces el concurso CAS lo tenemos totalmente transparente y claro para que cualquiera pueda revisarlo. Además, habiendo asumido aproximadamente dos meses el cargo, el director Romero dijo que de los 100 expedientes para el nombramiento, 32 se encuentran en investigación y 6 con contratos falsos comprobados. Sobre ellos se tomarán las medidas correspondientes, puesto que aparte de iniciarles un proceso administrativo, también se les denunciará. A su persona, ¿no? Antes de pedir algún informe. Sí, es cierto. El consejero lamentablemente no se ha acercado. Lo he llamado yo en varias oportunidades para justamente explicarle. Le he escrito también por el WhatsApp, tampoco me ha contestado. Y quiero decirle que el nombramiento es algo muy transparente que se da en todo el Perú. Tienes que tener una sola condición, haber estado trabajando en septiembre del 2013. Si tú has estado trabajando en septiembre del 2013, entras al nombramiento y nadie te puede sacar. Y si no has estado trabajando en septiembre del 2013, no puedes entrar al nombramiento. Así de simple. Sin embargo, nosotros hemos recibido todos los expedientes, cerca de 100 expedientes para nombrarse, y la comisión ha estado evaluando. Así como el consejero ha tenido informaciones de que hay trabajadores que no han laborado en esa fecha y están aptos nosotros también. Y si nos hubiera preguntado, hubiera averiguado qué cosa estamos haciendo nosotros. Son dos meses recién que asume usted y hay resultados. Así es. Nosotros, acá está, puede firmarlo, todos los expedientes que hemos detectado en base a las denuncias, y todos están con contratos falsos. Todos estos trabajadores presentaron en su primera oportunidad contratos, y en base a eso salieron aptos. Pero luego a las denuncias hemos hecho la verificación uno por uno, y hemos detectado que los contratos son falsos. Así como este, tenemos todas estas personas que ya fueron separadas. Y estamos haciendo, usted nos ha encontrado en estos momentos, si puede dar fe, que estamos revisando nuevamente los expedientes uno por uno otra vez, para verificar si hay más trabajadores que tengan contratos falsos. Estos no solo van a ser separados, y ya están separados de la relación, sino aparte están pasando a Secretaría Técnica porque esto va a tener una sanción. Entregar documentos falsos para tratar de ganar un nombramiento, esto va a ser definitivamente sancionado. Si el consejero nos hubiera preguntado, él sabría perfectamente que estamos tomando las acciones. Yo no soy de un partido, yo vengo acá por un trabajo técnico. Sí, pues lo que mencionó fue que la red de Cuanchuco Sur es la casa de Somos Perú, y prácticamente usted estaría siendo como un firma Juanito, y las recomendaciones, todo vendría de la parte de arriba. Le refiero al consejero que yo tengo ocho años en gestión, y no es la primera vez que soy director de una red de salud. Y yo no soy del partido de Somos Perú, soy invitado por un trabajo técnico y es lo que estamos haciendo. Pues en cuanto a los nombramientos, parece que el consejero por la provincia de Guari tuvo la razón, pero nunca se acercó a pedir información ni después de la denuncia, puesto que el director ha intentado comunicarse con su persona. ¡Gracias!